¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, usted lo conoce, usted escucha la diversidad de voces aquí y de esto es precisamente de lo que se trata. Queridos amigos, una mesa extraordinaria, ustedes la esperan, está el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, está en la maestra Zitapia Solidaridad 1000 y a partir de la media estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Pues yo les agradezco enormemente, iré pues recapitulando un poquito, ya ustedes conocen su trayectoria, pero antes de que inicien su participación y bueno, pues les agradecemos enormemente su confianza, su compañía y gracias por quienes nos apoyan a difundir este programa, muchísimas gracias Margo Quisto, gracias Dinorita Leo, Dinorita querida, un abrazo que siempre manda un caudal de saludos y de análisis, te abrazamos con todo cariño, estuvo un poquito delicado, ya está muy bien, gracias Dinorita querida, gracias Oratoria Política Rigoberto Vargas, muchísimas gracias, arroba Hernández 23, Jorge, muchísimas gracias Jorge, a todos nuestros compañeros de Radio La Nueva República que nos replica de manera diferida esta frecuencia que inició desde hace mucho tiempo, que dirige la querida Monalisa y que además de una radio que empezó alternativa con un esfuerzo enorme y que sigue haciendo este gran esfuerzo, muchísimas gracias, arroba León y Mixley, gracias Cosmonauta Obrador, gracias, gracias al maestro Octavio Vélez Asencio, muchísimas gracias, es arroba B O Vélez A, y muchísimas gracias Espada de Demones, de Demores, perdón, a el Sky de Várez, muchísimas gracias, perdón, que me tardé, queridísimo Espada, y bueno, a todos ustedes un abrazo cariñoso, como siempre un abrazo también a nuestra queridísima Dianita Jimboros Jimboros, que es un privilegio saludarles. Bueno, pues, Ceci querida, como siempre molestándote y recordando, queridos amigos, que no siempre nos sigamos por las tendencias en la red, porque estas tendencias son manipuladas muchas veces, otras veces por supuesto que no, pero vamos a ver qué es lo que consideramos, y aquí con la maestra Ceci Tapia, que ella es fiscalista, ella es defensora de derechos humanos y directora de redes, que pues nos comparta, nos diga de acuerdo a lo que fuimos viendo en una mesa de trabajo antes del programa, qué es lo que se considera de importancia, de relevancia para compartir con ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Ceci, linda, si fueras tan amable, adelante, por favor, te escuchamos. Claro que sí, querida Celeste, maestro Enrique Pastor, un placer de saludarles y a toda la audiencia, pues resulta que este fin de semana ya estábamos disfrutando, recordemos que en días pasados se aprobó, después de tantos fines y directos, el aumento del 15% al salario mínimo, que esto no lo platicamos el día viernes, porque recordemos que estaba con las restricciones civiles, bueno, las empresas y Coparnix, etcétera, etcétera, luchando contra este asunto, el tema es que de 123.22 queda a 141.70 el salario mínimo general, obviamente la zona libre, que hay algunas zonas libres en el norte, algunas en Chetumal, y por supuesto en la frontera norte y en la frontera sur, este salario sería de 185.56 a 203.39. Estos últimos dos años han sido las altas más importantes al salario mínimo general de los trabajadores mexicanos, y con esto, pues bueno, aún así hace falta todavía para alcanzar una canasta básica suficiente para la clase trabajadora. Pues bueno, algo muy importante que podríamos nosotros comentar también, y que las redes están explotando desde la mañana, Delfina Gómez, la nueva titular de la Secretaría de la Educación Pública, es la primera profesora en ocupar el cargo, y por supuesto ella fue presidenta de Texcoco, diputada y senadora de la República, etcétera, etcétera, pero bueno, finalmente una profesora en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, con esto van nueve mujeres en el gabinete, Manuel López Obrador, es también uno de los números más altos en un gabinete presidencial. También se anuncia que faltan cuatrocientos, por ejemplo, hoy que se anunció que faltan cuatrocientos setenta y siete días, es decir, un año, casi cuatro meses, para que el aeropuerto Felipe Ángeles, este nuevo aeropuerto que también tanto, tanto problemas causó en redes y controversias, pero bueno, ya se va avanzando este aeropuerto Felipe Ángeles, y hablando del Tren Maya, que bueno, el maestro Pastor Gustavo Raza seguramente nos dará grandes opiniones en relación a esto, el primer tramo pues ya está en los avances de los pasos vehiculares, y el tramo tres se está, pues ya la INA, el Instituto Nacional de Antropología de Historia, está realizando un dictamen del tramo debido a que, recuerdo ustedes que ha habido amparos en contra de este tren, pero hay un tema que hemos platicado y que hay que recordar que muchas comunidades indígenas, especialmente las comunidades de Campeche, en las cuales este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó, y que donde se construye el Tren Maya, pues están a favor de este, de este tren, y resulta, y ustedes recordan por ahí hay alguna investigación de un periódico de La Jornada en la que habla que estas comunidades que están a favor habían denunciado que algunas asociaciones civiles y ONG, pues no eran ni siquiera de ellos, no los representan, no los conocen, apellidos que nunca, pues han estado en su comunidad, es decir, es como una lucha muy deslegítima en contra del Tren Maya, que no es de las comunidades, finalmente la autoridad gubernamental está contestando estos amparos y estos asuntos legales para poder avanzar en este tramo tres, que además va a traer gran apoyo a estas comunidades indígenas y al sureste mexicano que ya les hacía falta que un presidente volteara a mirarlos para el avance. Y bueno, pues que vamos a hablar del corredor interoceánico que ya va al 87%, es decir, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, pues esto, estos proyectos van a ser de gran utilidad, lo mismo el ferrocarril, que ya está al 20%, yo creo que esto es un tema muy, muy importante que nosotros deberíamos de platicar, además, que el presidente mexicano ya se comunicó con Joe Biden, y bueno, es algo muy importante, hay que estar muy atentos porque recordemos que hay empresas que están aprovechando la pandemia para vender sus productos chatarra a poblaciones vulnerables, hay que estar muy atentos, cuidar nuestra alimentación, México es un país que tiene alimentos muy, muy baratos, y por supuesto, de la canasta básica, papas zanahorias, que no son difíciles de aceptar, por favor, cuídense mucho, no compren chatarra porque nuestra salud está de por medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sexy, querida. Pues bueno, precisamente eso es bien importante porque comentan y se está, está pues en las noticias, precisamente el hecho de que con comida chatarra que estaba almacenada, cómo se ha lucrado, cómo se han manipulado las cosas, sabemos lo importante, queridos amigos, que es la salud para nosotros, para preservar incluso la vida. Ahora con esto de la pandemia y todo esto, ya platicaremos de esto, por eso también les comento que en estos próximos días vamos a tener una charla con la experiencia que tuvimos cercanísima, con el doctor, ya lo van a conocer ustedes, que participó de manera totalmente directa al salvarle la vida a nuestro productor y director general, y que así pues se ha replicado y ha tenido mucho éxito en esto. Y bueno, vamos a ver qué recomendaciones nos puede hacer. Sabemos que las autoridades de salud nos orientan, pero habrá cosas que a lo mejor no es autorrecetarse, pero hay cuestiones que hay que tener en cuenta para que estemos alerta y por supuesto mantengámonos en casa. Vamos a un corte y no regresamos. Gracias. Y regresamos. Pronto regresamos. Gracias. Gracias, gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, a través de las frecuencias de este radio y las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Escuchamos a la maestra Cecil Tapia, arroba solidaridad mil. Y bueno, ahora pediremos al maestro Enrique Pastor Suscarranza, quien representa al Club de Periodistas de México, en el bellísimo estado de Campeche, además de que es parte fundamental de Voces del Periodista. Él tiene un programa exitosísimo en el sureste, precisamente, y pues va a fuego lento, maestro, siempre sus análisis, y con la maestra Gladys Romero, siempre despuntando y diciendo lo que luego no se atreven a decir. Y cuando hay zonas regionales y luego caciquiles y con intereses tan fuertes como los que hay en el estado de Campeche y en general en esta región, pues realmente es de admirarse el maestro Enrique Pastor Suscarranza. Maestro querido, precisamente lo que comentaba Cecil, la gira del señor presidente de la semana pasada en el sureste, en esta parte peninsular, fue un éxito y fortalece la seguridad en seguir avanzando precisamente en la construcción del Tren Maya. Esto por encima de cualquier afán de volcó de intereses pues de caciques y también intereses globales, siendo importante precisamente la pronta participación de las constructoras del ejército, maestro, es usted lo comentaba en la reunión previa al programa que tuvimos y esto pues para evitar desvíos o actos de corrupción pues en la propia obra y también para pues aquellos de los arrebatos que no fueran mayores tentaciones, eso tiene muchísimas lecturas desde esta región con respecto a los afanes de gobernadores chantajistas de la región que son separatistas, han presentado algunas declaraciones que bueno pues ya nos vemos que hay varios y ya cuando están de frente al señor presidente pues ya el respeto ya y la fraternidad y la unión de la república es lo que priva pero bueno que bueno que reflexione nada más que bueno aquí lo que es también de llamar la atención es esta manera vertical del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos esfuerzos y en este arduo trabajo pero maravilloso de la 4T y en el que hubo incluso una anécdota que pinta de pieza a cabeza a nuestro señor presidente y que yo le pediría que nos comparta usted maestro querido independientemente de todo lo que haya sucedido por allá y que usted crea pertinente compartir con nosotros Sí licenciada, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el amable auditorio de Voces del Periodismo en la sociedad, estaremos ya con el maestro Firmón Monero de la media en adelante y efectivamente una gira que como anunciamos en un programa anterior se había tenido conocimiento de la presencia del señor presidente en esta región sobre todo posteriormente a la presentación continua y permanente de estos amparos si bien son recursos legales para tratar de tener en algún momento algún abuso de poder o alguna desatención a las partes involucradas aquí se ha visto muy claramente que la intención lleva a un profundo bufo de chantaje político de quienes están acostumbrados o se acostumbraron durante muchos años a que cualquier obra, cualquier acción de gobierno tenía que pasar por los intereses propios o crearle plusualías y tener la información privilegiada que les permitiera obtener la mayor cantidad de ventajas, salidas y por haber El tapete está cargado en concreto en esta entidad, está cargado de muchas anécdotas desde aquella ocasión cuando siendo secretario de turismo, Carlos Hansel Sález decide hacer un desarrollo que en la zona desavancó y una vez dado a conocer el proyecto pues lo primero que se enteran que toda la zona que había, zonas urbanas y terrenos nacionales pues ya tenían dueños y esos dueños eran gobernadores, gobernadores y todas las clases políticas empresas empresarial campechanas y entonces pues nunca se desarrolló precisamente esta situación esto se dio en la gira del presidente en donde él vino directamente a conocer de viva voz esos grupos y puestos, esos fantasmas, esos aluches, así se le conoce a los pequeños pequeños enanos de mentalidad y de espíritu y de corazón pero muy grandes en ambición de Mérida los cuales pues brillaron por su ausencia porque efectivamente como señalaba la nuestra amiga Ceci Tapia pues se trata de grupos que incluso ni siquiera se nos conocen en la región y vienen a supuestamente a banderar una lucha de protección ecológica la cual nunca tuvieron con el derrame de nueve meses del petróleo en el histórico y mucho del cortix allá en la zona de nuestra laguna de términos y mucho menos los que debieron haberse desgarrado las deciduras cuando el fraude español que se construyó en el Campotón Rizona en España ante el gobierno de Felipe Calderón Guidojosa que destruyó una zona natural de animación y bueno, una verdadera, un catálogo completo de actos ecológicos, ecocidios que se han permitido pero que hoy cuando este Tren Maya que es una gran obra que unifica y que integra a los cinco estados de la República va avanzando pues obviamente avanza como un proyecto de gobierno no como una tranza más en el gobierno entonces se encuentra esas resistencias naturales de gobernadores empresarios involucrados en este sentido y que los vemos en las notas nacionales fomentando, lideriando supuestos separatismos pero que ya frente al presidente pues muestran como lo que son realmente la gente sin la verdadera actitud que en términos periodísticos le muestran gobernador de Yucatán, disciplinado, tan disciplinado que incluso se encargó dicen los conocedores en la materia de ir por los panuchos en el caso del decampé, la anécdota efectivamente en el momento en que el presidente está uniendo al gobernador Carlos Miguel Aiza él le dice, Aiza González, que una de las obras que fue un canal de desagüe para evitar inundaciones que se había prometido realizar con la participación del gobierno federal y estatal ya estaba concluida y le da las gracias al presidente y cuando todo el país lo esperaba porque pues es muy común que se haga este tipo de juegos políticos de adulación política y que obviamente cuando el adulado tiene la vanidad por delante, pues asume con sombrero ajeno ese beneficio, el señor presidente fue muy claro no, efectivamente hubo este compromiso pero toda la obra la realizó el gobierno del estado de Campeche lo que sí se va a hacer es precisamente llevar la red eléctrica a la punta chen, zona pesquera un lugar donde el presidente prometió que llegaría esta circunstancia y lo más importante y fundamental fue precisamente el anunciar la próxima presencia del ejército de las constructoras pues precisamente para evitar el encaricimiento el maniqueísmo y todas estas cosas que tengo que recordarlo porque hay que hacerlo o sea, hay respuestas hay que decirlas como son aquel lunes 11, 8 de julio en 2019 fuimos ante la mañanera en este ejercicio periodístico que incoboda tanto a muchas gentes que no les gusta tener un presidente completamente dedicado al trabajo de gobernar y advertimos que se estaban confabulando supuestas confrontaciones entre los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche con un afán claro de boicotear el Tren Maya o someterlo a los intereses de quienes siempre caciques han mantenido el control de estas circunstancias es importantísimo señalarlo porque la obra sigue el plan integrador del sureste es un hecho y efectivamente como se dijo también en toda esta gira qué bueno que el país que era un presidente que atiende los problemas del norte se ocupa y se preocupa por los del centro pero también qué bueno que se recuerda y se intenta hacer justicia a una zona abandonada olvidada y a un estado que el propio presidente dijo ha sido maltratado por muchos presidentes creo que ahora pues ahora tendremos un presidente que seguramente seguirá reflejando con sus acciones el desarrollo el progreso y un acto de total equidad a una entidad como es el estado de Campeche que durante más de 35 años otorgó la renta petrolera de la zona que le corresponde como estado riegueño un tema que en 1977 se descripción en las cortes de Europa y que existe un reglamento del derecho que corresponde a los estados ribereños con sus recursos naturales renovables y no renovables que nunca ha sido aplicado en el caso de la entidad campesana un estado rico en soportación pero con un desarrollo de tercer mundo dentro de México exactamente queridos a mí nos imagínense en el nivel simplemente de la cuestión de la red hidráulica no había o sea una situación de un retraso tremendo y qué injusticia para una región que nos ha dado tanto y en este caso por ejemplo estamos hablando de toda esta bellísima zona del sureste y en este caso Campeche pero bueno pues qué bueno que se esté haciendo lo que se está haciendo qué bueno el Tren Maya en este desarrollo extraordinario que además no va a devastar la selva ni mucho menos va a ir en una mucho de la de la línea o sea de allá había ya existía un tendido ferroviario sobre esa misma línea se van a hacer las cosas o sea no es que se vaya a devastar más en otra pequeña exactamente ya está en otra zona lo que se va a hacer es que en el lugar donde vaya a ir algún camino igualmente con este afán de comunicar a las regiones pues va a estar el Tren Maya recordemos también que el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza también nos ha compartido cómo en esa zona de repente pues sobrevolaban avionetas extrañas ¿no? sin ningún control y aterrizaban en esas regiones abandonadas precisamente pues que ha de significar muchos más intereses de los que nos imaginamos vamos con corte y regresamos a escuchar al maestro Rafael Barajas Durán no tardamos gracias queridos amigos gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista y bueno pues escuchamos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza compartiendo todos los avances del Tren Maya obviamente todo lo que significará este impulso ya está significando este impulso para la región pero imagínense todo lo que será entonces vamos viendo muchos logros vamos a hablar también de cambios por ejemplo comentaba César sobre esta cuestión en el combate a la corrupción como llegan a 100 a 1.5 billones o sea 1.5 millones de millones de pesos los ahorros en este combate a la corrupción en lo que está haciendo esta cuarta transformación y esto con el cobro de impuestos a quienes no pagaban el combate también al huachicol a la corrupción en general y bueno pues ha habido ingresos por casi un billón y medio de pesos con eso se está haciendo muchísimo y lo que se tiene que hacer pues en infraestructura imagínense nada más lo que esto significa pero bueno ya tenemos la fortuna de que esté en esta mesa con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán arroba Fisgón Monero no necesita presentación un personaje del mundo intelectual con una ética extraordinaria y con un arte maravilloso arte en la pluma en sus trazos pero también en su profundidad de ser humano extraordinario maestro queridísimo pues como ve tantos acontecimientos tantas cosas que quisiéramos consultarle que nos dé su opinión por ejemplo hay este cambio precisamente en la Secretaría de Educación Pública en la que pues se tiene precisamente a una a un personaje como lo es precisamente la maestra la maestra Deltina quien es precisamente alguien que pues la oposición la crítica que viene de cuno humilde pero precisamente eso es parte de su orgullo y el de muchos mexicanos que así lo consideramos precisamente en la jornada San Juana Martínez hace un un perfil de de ella precisamente de la nueva Secretaría de Educación Pública y como lo dice la propia secretaria con mucho orgullo soy hija de un albañil y lo dice con tristeza tres de mis hermanos murieron por la pobreza o sea con orgullo decir que es hija de un albañil con tristeza que por la pobreza fallecieron tres de sus hermanos y bueno pues tal vez con todo esto nos da simplemente en estas en este resumen que pudiéramos hacer de esta nota que hay que darle lectura en la jornada pues de la Maestra Delfina Gómez Álvarez Maestro Rafael Barajas Durán ¿Qué es el comentario que usted nos puede hacer nos quiere hacer cree que es ese importante subrayar sobre eso yo creo que son varias cosas las que hay que subrayar primero con la llegada de Delfina Gómez al gabinete vamos a tener por primera vez en la historia un gabinete en que tenemos más mujeres que hombres y esto perdón pero es importante en términos de lo que son las lógicas de la paridad de los derechos de la mujer etcétera etcétera si hay que decir que efectivamente la Secretaría de Educación Pública es una secretaría supuestamente con mucha prosapia etcétera etcétera que también es una secretaria en la que hemos tenido secretarios tremendos como Aurelio Núñez en fin hay varios secretarios que no digamos cubren el perfil que los críticos de Delfina hoy están señalando también me parece ya han sacado a colación que alguna vez dijo nadie etcétera 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 no se nos olvide que un secretario hace mucho que habló de leer en vez de leer y hay que recordar además que Delfina entre otras cosas es egresada licenciada en Educación Básica por la UPM tiene una maestría en Pedagogía por la UPM y tiene otra en Educación de Administración de Instituciones Educativas por Instituto Tecnológico de Monterrey no es a todo el mundo le ocurre que tiene modismos y que tiene giros de lenguaje que adquieren la infancia y que no cambia es una gente preparada de eso a mí no me cabe en la menor duda la otra cosa que también hay que señalar es que híjole yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos a una maestra de escuela al frente de la educación pública perdóname esto no es cualquier cosa vamos hemos estado acostumbrados a tener desde tecnócratas economistas escritores etcétera pero a mí me parece que es alguien que conoce de dentro todo el sistema exacto y que además es alguien que conoce el medio yo creo que habría que darle por lo menos la oportunidad de que demostrara su valía ha sido conoce también al sindicato alguien dice alguien criticar dice bueno es que tiene vínculos con el sindicato por supuesto que los tiene imagínate alguien que estuvo en la secretaria de educación pública de maestra y que no tengan vínculos con ningún sindicato yo no lo conozco tiene que tenerlos y eso básicamente lo que significa es que conoce el medio conoce el gremio y conoce muy probablemente las necesidades de los maestros a nivel de tierra ¿no? entonces y de los alinos todos los dos el panorama completo yo sí creo que es que sería prudente ¿no? no adelantar mis peras y darle la oportunidad de que demuestre su trabajo por supuesto que a nadie se le va a entregar una carta blanca para que haga lo que sea ni mucho menos pero yo creo que estamos ante una persona que sí tiene credenciales para enfrentar los problemas que se están viendo en la Secretaría de Educación Pública y que son muy viejos quiero además señalar una cosa que creo que es importante en la era neoliberal el nivel de la educación en nuestro país cayó bajo cero es decir México estuvo pésimamente evaluado durante mucho tiempo durante y sobre todo en el periodo neoliberal porque en este periodo se descuidó totalmente la educación del país entonces pues sí vamos a necesitar obviamente hacer un esfuerzo importante para sacar adelante el nivel de educación de la nación ¿no? pero a mí me parece que Belsina sí puede ser un cuadro que puede hacer eso ¿no? yo sí creo que esto es algo que tendríamos que cuidar ¿no? y la otra cosa que yo quiero señalar lo que más me llama la atención en todo este proceso es que hubo efectivamente un fervor brutal de clasismo a partir del nombramiento del clima ¿no? es curioso porque si estamos creo yo ante una digamos ante una cultura que prioriza digamos ciertas cosas que prioriza el aspecto el vestir el que se fija mucho en esas cosas no se tienen cuestiones de fondo de repente tuvimos cantidades afectadas de educación que vestían muy bien pero que luego mandaban matar gente y digo perdón esto esto sí es un problema a ver ¿qué será más importante? ¿que vistan bien? o que o o o o o que o que no se han matado yo estoy convencido de que pues es más importante que tengan valores éticos que cumplan etcétera etcétera ¿no? y eso es lo que está en juego exactamente maestro querido ¿algún comentario que quisieran hacer este maestro don Enrique maestro don Enrique lo quiere si adelante maestro querido si efectivamente una coincidencia con el maestro Rafael Barajas en el sentido de que pues se está integrando a la Secretaría de Educación Pública una persona con una formación permanente que viene recorriendo los diferentes escalones en la profesión en la educación en la didáctica y que pues forma parte de la cuarta transformación una luchadora al lado del presidente que tiene aparte de la capacidad las maestrías y los doctorados pues el elemento fundamental en cualquier jornada de la vida y cualquier jornada política que es la lealtad al proyecto al cual ella se debe me parece más que un tema de estar sujeto a dinámicas de polémicas yo creo que es un acto de total y completa congruencia que dibuja en cuerpo completo la oportunidad y la certeza de que el presidente de la república sigue la misma ruta que se trazó a partir de esa lucha de 18 años y que finalmente se cristaliza con el sufragio efectivo y la no corrupción de los órganos electorales para llevarlo al poder estamos ante algo que se prometió ante un proyecto que se mostró a la nación y que finalmente fue el que recibió el aval de la sociedad sería verdaderamente atroz y lo digo pues tomando el tema como decía el maestro Barajas a mí me parece que ha ido un soponcio sino que se reintegra a Aurelio Nuño o algún otro tipo de estos personajes como una muestra de equidad política o de asociación política estos personajes ya marcaron con su presencia y con su honestitud y su tolerancia para lo que sirvieron hoy no se puede descansar a quien trae una gran cadena de trayectoria y de lucha maestra vamos a un corte queridos amigos enseguida regresamos gracias gracias queridos amigos gracias por seguir con nosotros en voces del periodista estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán arroba visión bonero ustedes lo esperan al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza la meta de Cicapia solidaridad mil queridos amigos recordarles que trataremos en esta misma semana poder hacer un enlace para contar de viva voz la experiencia que vivimos en carne propia con el COVID para ver si de algo puede servir ya que hay personas que pues por la saturación que hay hay estados por ejemplo nos han hablado de Querétaro de Jalisco pero bueno también en todos lados que pudiesen estar saturados los privados los públicos y luego médicos familiares también que o no conocen mucho de este dicho o no se animan a tratarlo de manera familiar entonces poder dar algunas opiniones por parte de un médico especialista en esto que ha tenido gran éxito y ha salvado muchas vidas ya 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 lo escucharán ustedes estén atentos y por otra parte nada más comentar que precisamente salió una nota sobre esta vacuna rusa Sputnik 5 que tiene eficacia contra la nueva cepa de coronavirus que es efectiva para muchas otras que pudiesen surgir que esta vacuna pudiese suministrarte a personas alérgicas cosas que otras vacunas no lo han hecho por el contrario entonces hay que estar muy alertas hay que escuchar también a nuestras autoridades pero hay que tener mucho cuidado también pues con las vacunas aquí hay muchas lecturas ha habido muchas declaraciones que el mismo Bill Gates hizo que después ya negaron pero pues están grabadas entonces hay que tener esa precaución ya estaremos dando seguimiento pero ese es otro tema el de las vacunas es otro tema y también el de tomar las precauciones y que se pudiera hacer o que sugerencias tenemos además de una dieta saludable hablando de dieta saludable maestro Rafael Barajas Durán en este sexenio en este sexenio una de las cosas hablando del tema de educación que ojalá pudiésemos seguir con el maestro porque donde está la calidad de la educación que nos puede usted comentar y un punto muy importante además de varios por ejemplo es el que a los niños desde edades muy tempranas se les indique lo que es la comida saludable maestro es entre uno de los temas porque viene ahorita colación precisamente el de lo fundamental que es en este caso por ejemplo y en lo general si lo es con este esta pandemia imagínense pues para todo hay que comer saludable lo más saludable que podamos maestro la importancia y los puntos sobre las que usted quisiera señalar precisamente en el tema de educación claro que sí mira yo quiero recordar que en la gran liberal se abandonó el proyecto educativo es decir también hubo la intención de privatizar así como también buscaron privatizar la educación es decir es una apuesta general del modelo todo se privatizaba y este entre otras cosas lo que ocurrió es que dejaron de invertir en en el sistema escolar público Calderón en un momento llegó a plantear que una de sus metas era alcanzar una educación de calidad en fin eso siempre siempre te habla de los niveles de calidad y todo ese rollo pero luego no a la hora de aterrizar estas cosas adoptan una actitud muy distinta no aplican políticas que tiendan a eso lo que ocurrió de hecho en la sección de Calderón es un deterioro sistemático de la calidad de la educación en el México en 2007 en 2008 y 2009 y en los años siguientes México fue el país de la OCDE que menos invirtió por estudiante y pues también obtuvo el último lugar en nivel educativo de todos los países de la OCDE contra lo que decían algunos señores neoliberales el Estado mexicano gastó realmente poco en educación en los países de la OCDE el gasto medio por alumno en primaria hasta el 2012 por lo menos era de arriba era casi de ocho mil dólares siete mil setecientos y tantos dólares y en México pues fue de solo dos mil ochocientos setenta y cinco ¿no? es decir menos de la mitad por supuesto que eso se reflejó en 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 la calidad en la calidad educativa ¿no? es muy chistoso porque una vez más estábamos ante un discurso bien esquizofrénico en el que te decían que iban a buscar una educación de calidad y una educación de quien sea que y hacían todo lo contrario ¿no? entonces son este obviamente problemas que son de fondo y que hay que ir este resolviendo ¿no? que hay que ir resolviendo y y si creo yo que necesitamos bueno y y perdón y y cómo olvidar la cuestión de la reforma educativa ¿no? que nos ofrecían una reforma educativa que era todo menos educativa en la reforma claro pues sí era otra lógica es decir eso de educativa solo tenía el nombre ¿no? y ahora dicen que no que sí que era una pero si tú la revisas nada no tenía absolutamente nada entonces la llegada de Delfina como bien dice Enrique Pastor Custarranza tiene que ver también con eso es decir es un cambio de enfoque en el tratamiento a la educación pública y es volver a plantearse que la educación es un derecho ciudadano y no es una mercancía más en el mercado eso es lo que está en el fondo de este proyecto exactamente maestro querido pues ya se nos fue el tiempo ya estamos a tres minutos de salir pero yo le pediría a cada uno por favor de ustedes si nos pueden decir ahora sí que de a minuto este algún comentario que se haya quedado en el cintero maestro don Enrique por favor pues evidentemente estamos en la corta transformación apenas han pasado dos años de casi ochenta de una inercia y una corrección permanente de la creación de todo un gran monstruo que viene desactivándose poco a poco en el desarrollo en la integración del país que se consolida el pacto federal está entre un valla dos bocas en la educación en retomar el sentido profundo de educar para progresar están estos cambios en la Secretaría de Educación Pública y en la solidaridad y en la fortaleza de los ciudadanos estará el poder seguir avanzando y no retornar a esos tiempos nefastos que llevaron a nuestra patria a las condiciones en que se encontró en el pasado proceso electoral Gracias maestro querido maestro don Rafael Barajas durante el tema tan amable Hay dos temas que no hemos tocado seguramente los has tocado en otro momento pero que son muy importantes uno es el tema del asesinato del exgobernador Aristóteles en Jalisco es una cosa muy grave que además hubo circunstancias muy sospechosas resulta que la gente del local limpió la escena del clima lo cual hace imposible la investigación y esto perdón es muy grave sobre todo porque la voz pública dice que en esa región quien impera es más menos que un cártel que es el cártel de Jalisco Nueva Generación y otro tema que es importante es la detención del señor Schultz en Chihuahua acusado directamente de haber participado en el asesinato de nuestra colega y que fue un hombre que al final de cuentas hay que decirlo ha sido en muchos sentidos protegido por estructuras panistas entre otras cosas por el actual gobernador de Chihuahua que dice que es muy manista y bueno esto nos habla entre otras cosas de que los vínculos del crimen organizado con esta clase política no sean del todo desvanecidos ahí están están latentes y si en un descuido pues vuelven a crecer y eso es lo que preocupa gracias maestro querido de Cilinda un mensaje ya para despedirnos si fuera hasta la madre claro que sí quería hacer esto pues bueno la economía se ha ido recuperando poco a poco los impuestos se han estado pagando quienes no lo pagaban yo creo que sería muy importante que nosotros voltemos a ver que esto va a mejorar a pesar de este año tan pandémico de estar muy atentos y recordar que hoy hay lluvia de estrellas excelente así es que voltear a ver para arriba queridos amigos gracias maestros entrañables maestro Rafael Barajas Durán arroba Don Monero Don Enrique Pastor Cruz Carranza muchísimas gracias Césita y a solidaridad mil pero sobre todo ustedes queridos amigos saben que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata les quiero entrañablemente un beso hasta la próxima gracias chau Gracias por ver el video.